Sí, bueno, como el miércoles feriado, vamos a hacer el martes de la noche un show, un tributo a Gustavo Cerati y a Soda Estéreo, con una banda de Capital que ya vino dos o tres veces, Dorian Pop se llama. Así que bueno, nos esperamos a todos para pasar la noche del martes, ya que el miércoles no hay que trabajar. Está bien. Hablamos de este martes, 24 de mayo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 22 horas. La entrada está en 50 pesos y bueno, una banda, como te repetí recién, una excelente banda que hace un tributo a Cerati y a Soda, muy muy bueno y bueno, vale la pena la verdad pasarse por acá. ¿Cómo se compone la banda? En trío, igual que Soda Estéreo, sí, igual. Exactamente igual. Sí, exactamente igual. Perfecto. Bueno, por supuesto que reservas como siempre acá. La reserva del 1541-7709 o pasar acá por el bar Buenos Aires 560. Bueno, después el 2 de junio va a estar viniendo Willy Walker, un cantante de Soul de Estados Unidos.